Buenos días, muchas gracias a todos por vuestra presencia a este acto de presentación de este programa. Quiero saludar y dar la bienvenida a Luis Solana, presidente del Consejo Asesor de CIMBIC de Telefónica, que nos acompaña, a Javier Lantero, que es el presidente de la Fundación Tomillo, y Carmen García de Andrés, que es la directora. Y, por supuesto, a los que estamos aquí en el estrado, yo creo que todo el mundo conoce perfectamente, a Luis Miguel Gil Pérez, presidente de Telefónica España, y a David Sanbenito, que luego es el responsable del programa CIMBIC, que él nos contará con detalle. Yo quería hacer una breve introducción desde el punto de vista de Fundación Telefónica. Fundación Telefónica, ya sabéis, tiene un fuerte compromiso con la infancia y la juventud, y la adolescencia en América Latina. Bueno, empiezo por decir, Fundación Telefónica está allí donde está Telefónica, está, por lo tanto, presente en todos los países de América Latina donde está Telefónica, y también en los países de Europa donde está Telefónica, y por supuesto España. Y ese compromiso en América Latina lo hemos desarrollado, ese compromiso, digo, con la infancia y la adolescencia, sobre todo allí lo hemos desarrollado a través de un proyecto también, yo creo que es suficientemente conocido, del que no me voy a extender, pero no me resisto a nombrar, porque es como una de nuestras almas, que es el proyecto ProNiño, y en Europa, pues hace ya algunos años, como tres años, empezamos a pensar cuál debía ser la aproximación de la Fundación al entorno europeo, y ahí la verdad que cuando empezamos a analizar cuál era la situación, pues el resultado no creo que resulte sorprendente, porque nos salió, de nuevo no es sorprendente en España, pero digo, tampoco es sorprendente en el resto de Europa, nos salió que la preocupación quizá mayoritaria de las sociedades europeas es la juventud, la juventud en un sentido amplio, nosotros lo vemos aquí muy de cerca, y nos parece que es un problema solo de aquí, en Europa pasa no igual, pero algo muy parecido, los datos que tenemos, pues es que el 60-70% de los jóvenes que están preocupados con su futuro, lo ven difícil, tienen una mala percepción de sí mismos y de su inserción en la sociedad, un tercio de los jóvenes europeos, más o menos, tienen un difícil tránsito a la edad adulta, esas cifras en España son mayores, bueno, todo eso hacía que el problema de la juventud fuese como el objetivo bastante razonable para orientar nuestro trabajo, y la juventud en un sentido amplio, y porque la juventud se siente, como digo, o desmotivada, o poco capaz de... hablo de Europa y hablo también de España, quizá hablo más de España ahora, pero también en Europa pasa, como digo, cosas parecidas, pero pensamos... tenemos un problema con la juventud y tenemos un problema también con los instrumentos de formación de esa juventud, pues lo estamos viendo todos los días en los periódicos, creemos que el sistema educativo tampoco ha ayudado a que sea una juventud con autoestima, con capacidad de creer en sí misma, de abordar proyectos, proyectos, digamos, económicos, pero proyectos de vida también, o sea, el pensar que sus ideas pueden ser realizadas y que pueden liderar esas actividades que se les ocurran, todo eso, digamos que, de una forma genérica, podríamos decir que sentimos que la juventud puede estar más o menos preparada en materias básicas, no voy a entrar en eso, pero sí está poco preparada en habilidades para la vida, en liderar un proyecto, en gestionar ese proyecto, en creer en su idea, en comunicar, yo creo que tenemos un grandísimo problema de comunicación. Bueno, todo ese tipo de cosas es lo que queremos, de alguna forma, nosotros contribuir desde la Fundación Telefónica a abordar ese tipo de cosas. Y esto es lo que es el proyecto ZIMBIC, que luego se verá con más detalle, pero yo quería dar una idea genérica. ZIMBIC se trata de, a través de proyectos, de ideas, mejor dicho, lo que queremos es que los jóvenes que tengan una idea de proyección social, o de, también puede ser una idea propia, pero posible, fundamentalmente, de una proyección a su entorno, que puedan, que piensen que eso es posible realizar. Y para eso, para realizarlo, hace falta una formación. Y hace falta, por lo tanto, formación, porque, como digo, el sistema educativo y el sistema en general de la sociedad no han generado los instrumentos de esa formación, formación en esas habilidades para la vida. Por lo tanto, nosotros queremos que, a través de proyectos, se vea que es posible, no solo que se vea, esa formación, que esa formación sea presente y que, finalmente, algunos proyectos, si es posible, todos, pero que los proyectos acaben teniendo éxito y puedan ser visibles. Es muy importante que los proyectos tengan éxito, pero es más importante que la juventud se forme. Es un poco que nosotros creemos que aquí es más importante, o tan importante como el éxito de algunos proyectos, es el viaje. O sea, esto es como Ulises cuando se va de Troya a Itaca. Lo importante es el viaje porque en el viaje se aprende muchísimo. Y nosotros, lo que pasa es que para que ese viaje sea conocido y haya más gente que quiera viajar y consigamos que eso funcione, hace falta que algunos viajes terminen bien y puedan ser realmente exitosos y explicados y movilizados. Para esta parte, y ahí, aunque es un proyecto que la Fundación Telefónica va a poner todo el esfuerzo, en la comunicación y en esa movilización necesitamos un aliado que es fundamental y que es Movistar. Y es Telefónica, a través de Movistar nos va a ayudar a comunicar y a poner eso. Y esa parte es fundamental porque la propia juventud, yo creo que una de las cosas que detectamos es que no se siente cómoda con su propia inserción. O sea, no tiene confianza en ser bien percibida, no está bien instalada mentalmente en la sociedad, cree que esta sociedad la está rechazando y tal. Bueno, pues el comunicar eso, el comunicar que es posible llevar ideas adelante y tener éxito y que esas ideas, además, tengan un impacto importante social, es lo que pretendemos. ¿A quién va orientado el programa? Como digo, si pensamos que el problema es la juventud en general, el programa va orientado a la juventud. Y la juventud, o sea, hago énfasis en esto porque no necesariamente, en este caso, yo creo que el problema es tan... La juventud como problemática es tan evidente que no se trata de que simplemente que determinados grupos sociales o determinados grupos de la juventud estén en situación de riesgo. El que está en riesgo es la juventud entera y el país que va a ser dentro de 20 años con esa juventud. Ahora bien, por lo tanto, está orientado a ideas de toda la juventud. Ahora bien, dicho eso, a nadie se le escapa que no toda la juventud, aunque tengan todos estos problemas de formación incompleta o de autoestima o de todas estas cosas que he dicho, aunque sea eso cierto, también es cierto que hay determinados grupos sociales que por su situación social, por su situación de riesgo, por su situación económica, tienen más facilidad de tener ideas y otros tienen muchas menos facilidades de tener ideas. Por eso, en el programa hay dos partes. Una, como digo, que es genérica, pero hay una parte fundamentalísima donde queremos trabajar específicamente sobre grupos, digamos, más de riesgo y con más dificultad para llegar. Es decir, que tienen que salvar, además, un gap adicional. Y por eso hemos elegido como socio, el otro socio fundamental para este programa, a la Fundación Tomillo. Porque la Fundación Tomillo tiene una posición privilegiada en todo ese entorno, conoce muy bien el mundo de los jóvenes, tiene aliados excelentes para eso y con ellos vamos a poder llevar adelante la selección de las ideas, que luego se hablará de cómo se van a plantear las ideas y tal, la selección de las ideas y también el camino, el viaje, el apoyo a ese viaje. Y ahí, además, nos falta otro aliado importantísimo del que estamos orgullosísimos y vuelve a ser Telefónica. Y son el capital humano de Telefónica. Los empleados de Telefónica, porque cada uno de estos proyectos que vamos a seleccionar este año van a ser cien, o mejor dicho, para no confundir, cada una de esas cien ideas que queremos que se conviertan en proyectos, para cada uno de esos jóvenes con esa idea vamos a tener un mentor que va a ser una persona de Telefónica, que voluntariamente va a trabajar y va a acompañar a ese joven en su viaje, de la misma manera que la Fundación Tomillo nos va a apoyar en ese grueso de quizá, pues a lo mejor el 75% de los proyectos aspiramos a que vengan de esos entornos, digamos, con mayores dificultades. Por lo tanto, la colaboración de Tomillo, la colaboración de todos los trabajadores de Telefónica para la elaboración del proyecto es fundamental y, por supuesto, la colaboración de Movistar, que somos, digamos, el proyecto es un proyecto, por así decir, en cooperación, Fundación Telefónica con Movistar para esa comunicación. Bueno, pues yo con esto más o menos he dado la panorámica de, digamos, de altura o de mirada más alta sobre el proyecto y desde el lado de la Fundación, y ahora quería que Luis Miguel, pues, cuente también su perspectiva y el papel fundamental que Movistar va a hacer en esto, cuando quieras responder. Muy bien, muchas gracias, Javier. Primero, para mí es un honor el poder presentar esto. Sin duda, un programa que ataca una de las principales lacras que tenemos en este país, como puede ser el desempleo, pues sin duda es interesante. Y sin duda que yo tenga la oportunidad de expresarles o expresaros lo que va a hacer Telefónica en España, la operación de España, para potenciar, ayudar e intentar hacer cada día mejor este colectivo, este país y, por tanto, sin duda, por ende, nos beneficiaremos de ello, pues es todo un honor. Tengo una pequeña presentación que voy a intentar hacer rápido, creo que está aquí. Bueno, lo primero creo que sobra un poco y vuelve a un poco comentarlo. Estamos ante una de las principales lacras, probablemente ya de tiempo atrás en este país, tal vez haya un problema estructural, pero lo que sí que es verdad, que no es un problema que se circunscribe solo a España. Estamos hablando de un 11% de tasa de desempleo en todo lo que llamamos zona euro. Y si esto lo viéramos por el conjunto de jóvenes, las cifras son todavía más dramáticas, mucho más desalentadoras y mucho más preocupantes. Y dentro de este pelotón, pues ya sabéis que hay dos velocidades. Está la velocidad, las que estamos un poco más atrás, ahí estamos en el pelotón es Grecia y España, evidentemente con números prácticamente que ponen los pelos de punta y luego está en el resto de la zona euro un poquito mejor. Pero me atrevo a decir que un poquito mejor y es algo que probablemente en el caso de España hay que actuar, pero en el caso del resto hay que ponerse manos a la obra y no perderlo de vista. Y además hay algo que hemos comprobado. Hemos comprobado que estamos, esa generación que hemos perdido, es que la hemos perdido y prácticamente la hemos perdido en este país. Esa generación se quiere ir. Ahí tenéis en este gráfico que de los jóvenes cuántos quieren continuar y cuántos quieren buscar oportunidades dentro de su país, evidentemente tenemos casos como el caso de Finlandia, el caso de Irlandia son países mucho más pequeños, más concentrados, y probablemente los jóvenes quieren salir. Pero después ya estamos en ese pelotón, pues estamos nosotros, estamos Grecia, en los cuales sin duda tendríamos que hacer algo para intentar capturar y mantener el talento, porque de otra manera va a ser difícil crecer, va a ser difícil evolucionar. Y nosotros tomamos conciencia y somos conscientes de ello. Y por eso hace tiempo creamos nuestro programa, lo que llamamos el Big Thing, un Big Thing que lo soportamos sobre cuatro pilares. Lo que estamos hoy, que sería la parte de Big Thing focalizada sobre el mundo de los jóvenes, la parte de Talentum, la parte de Campus Party y la parte de Guaira. Cada uno lo intentamos focalizar en un colectivo determinado. Big Thing, como entendemos hoy y en el mundo de los jóvenes, lo ubicamos entre 15 y 25 años. Talentum, pues iría de 4 a 25 años. Campus Party y Guaira, que está más en la zona de creación de emprendedores, de buscar nuevos negocios y de buscar nuevas oportunidades. Sería para colectivos de más de 18 años. Y es verdad que hoy estamos hablando de Big Thing, pero no quiero dejar pasar por alto que ya estamos haciendo cosas para intentar hacer mejor el mundo de los jóvenes. Y quiero decirlo, quiero decirlo públicamente, lo he transmitido a los medios muchas veces, somos el principal agente contratador del mundo de los jóvenes de este país. Lanzamos nuestro programa Talentum. Estamos contratando gente, probablemente seamos de las pocas organizaciones de este país que estamos contratando. Los datos nos avalan. Estamos hablando de 500 becas, 536, más de 500 realmente. Lanzamos el programa para 500 con una duración de 12 meses. Pero lo más importante, estamos hablando de creación de empleo. Solo que sepáis que el 90% de esos 536 becarios que hemos incorporado, o estamos incorporando en estos días, se quedarán en nuestra compañía. Se quedarán, se pueden potencialmente quedar todos. Es un problema de capacidad y un problema también de otras oportunidades que busca la gente y, por tanto, de movilidad. Un poco en qué consiste el programa. Este es un programa que capturamos o que las operaciones de Telefónica desarrollaron en Europa, igual que en Latinoamérica. Nos concentramos mucho más sobre la influencia e intentar hacer que los jóvenes salieran del trabajo infantil y fortalecer todo el proceso educacional, como ha dicho Javier, con ProNiño, en el cual Telefónica y todas las operaciones de Telefónica estuvieron francamente activas. Este programa lo capturamos en Europa. Realmente fue una iniciativa europea. Una iniciativa que se inició en el año 2010 con la creación, en nuestra operación de Inglaterra, de UK, de lo que llaman Telefónica Thin Big Jout, que es un poco lo que tenemos hoy. ¿Y en qué consiste esto? Pues lo que consiste es una iniciativa que invitamos a los jóvenes a que creen ellos sus propios proyectos para hacer una sociedad mejor, para hacer un mundo mejor. Y les invitamos a que sean líderes, que expliquen, que intenten crear ese concepto arrastre, ese concepto de que todos vayamos a por más. ¿Y qué pasó? Pues mirad, los datos nos avalan. Luego, posteriormente, lo lanzamos en Alemania, en Irlanda, en Eslovaquia, en la República Checa. Y desde ese momento hemos tenido 3.500 proyectos en el cual han participado, hemos formado incluso dentro de ese proyecto 9.000 jóvenes y se han beneficiado aproximadamente 63.000 entre jóvenes, chicos y chicas, evidentemente. Estamos hablando de algo que realmente a mí me parece que las cifras son impresionantes, son grandes. Sí que es verdad que 63.000 sobre ese colectivo de prácticamente 5 millones que podemos tener en todo lo que es la comunidad europea de jóvenes con desempleo, es solo una parte pequeña, pero pensemos que es probablemente el principio... Necesitamos algo viral, algo que realmente vaya construyendo y vaya acelerando y vaya yendo a más. Y hoy, pues para mí es un gran día, para mí es un día, es una fiesta, para mí es un día bonito, es un día en el cual me puedo permitir el lujo de decir, señores, vamos a lanzar Big Team en España. Y mi operadora, la operadora de la cual gestiono, de la cual me siento responsable, va a ayudar, quiere ser parte activa en todo esto, quiere hacer que realmente seamos mejores. Es indudable que yo tengo que trabajar por los jóvenes. Los jóvenes construirán, serán este país en el futuro, serán los que hagan mejor este país en el futuro, serán mis clientes o son mis clientes y sin duda serán mis empleados. Mis empleados en el sentido de que participarán en Telefónica como clientes de las diferentes facetas. No podemos perder esta oportunidad, la tenemos que aprovechar. Creo que Big Team tiene que ser uno de los principales elementos para hacer esta Europa mejor. El movimiento comienza ahora, creo que ya comenzó en otros países, tenemos que hacer que España sea una referencia. Y sin duda me atrevo a decirles, me atrevo a decirte Javier, que Telefónica en España la operación va a ser activa, va a ser una operación ejemplar y sin duda va a participar con todo el esfuerzo. Y desde aquí me comprometo con los 30.000 trabajadores que trabajan en Telefónica de España, que seremos agentes para dinamizar e impulsar esta iniciativa. Ahora, según dice el vídeo, por tanto, ten tu vídeo. Soy Edu, tengo 16 años, me muelan mucho los grafitis y el street art. ¡Pasa la ola! ¡Es muy malo! Trae, trae, ya grabo yo. A ver Edu, cuéntanos la idea. Bueno, mi idea, bueno, primero de todo quiero que fijéis bien en la cancha, donde mis amigos y yo supuestamente jugamos baloncesto. Es que no tiene ni aro, no podemos ni jugar baloncesto. Y mi idea es construir una canasta, su aro, sus líneas pintadas, un suelo, unas luces para las tardes de invierno, porque si no, no podemos hacer deporte, no podemos jugar y vamos a pasar unas tardes muy, muy, pero muy aburridas. Y en fin, esta es mi idea. ¿O no queréis una cancha nueva vosotros? Hombre, pues claro. ¡Pues claro! Por eso me presento a Thin Big para que me apoyen a realizar mi idea. Hola, soy Laura, tengo 20 años, me encanta el dibujo y sobre todo cuando me inspiro y hago mis propios diseños. ¡Venga! ¿Y esto es tío tan fashion? ¿Dónde te lo has comprado? No me lo he comprado, me lo ha hecho mi vecina. Yo dibujé el vestido, compré la tela y ella me lo cosió. Un momento... Vale, va, Laura, explícanos tu idea. Mi idea es que nos reunamos en algún lugar con señores que saben coser y jóvenes que no saben ni coser un botón donde nos enseñen a customizar alguna prenda, incluso a hacernos el dobladillo o a diseñar vestiditos como este. ¡Hola, Maru! ¿Qué tal? ¡Qué guapa! ¡Gracias! Mira, te he traído merienda. ¡Uy! ¿Pero por qué te has molestado? ¡Telito! Muy bien. Ella es mi vecina Maru, quien me ha cosido este vestido y gracias a ella he recuperado muchísima ropa y yo no sé coser, pero me salen muy ricos los bizcochos y si consigo organizar clases, pues me cargaré que no falte merienda ni un solo día. Todos necesitamos un Amaru en nuestra vida y por eso he presentado mi idea Thinbic, para que me enseñen y me apoyen a organizar estas clases. Hola, soy Esther, tengo 24 años, me gusta mucho el deporte, en especial la natación, por eso cada verano soy socorrista de la Cruz Roja. A ver, Esther, cuéntanos, ¿cuál es tu solución para que nadie se quede sin piscina? Pues en la piscina de mi pueblo hay mucha gente que no viene, entonces veo que es porque no saben nadar. He decidido que este verano impartiré clases gratuitas para niños, abuelos y la gente que quiera. Para poder realizar mi idea necesito voluntarios que enseñen a nadar, poder anunciar las clases y un lugar donde hacerlo. Por eso he presentado mi idea Thinbic, para poder aprender y ser capaz de desarrollar mi pequeño proyecto social. Bueno, esto son algunos vídeos con, digamos, posibles ideas que se van a lanzar, pero por supuesto las ideas son de todo el amplio abanico que se le puede ocurrir a cualquier persona. Bueno, ahora David nos va a contar con más detalle el funcionamiento del programa. Gracias Javier, gracias Luis Miguel. Yo creo que hay una frase que siempre pongo que encaja muy bien con Thinbic España o Thinbic Jóvenes España, y es que la posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. Al final, de las ideas salen los sueños, o los sueños son las ideas. Y ideas como, por ejemplo, la que tiene Edu con su cancha de baloncesto, que su sueño es que haya una cancha para sus colegas, o la idea, por ejemplo, de Laura, que su sueño es hacer un desfile de moda en su barrio y compartirlo con amigos, o la idea de Esther, que su sueño es ayudar a otros a aprender a saber nadar. Estos materiales los hemos producido para que los jóvenes tengan fácil entender que es fácil idear una idea y presentarla con Thinbic, porque la sencillez y la simplicidad es lo que perseguimos desde el momento cero en el programa Thinbic. Y como muestra de ello es la web que os vamos a mostrar. Perfecto, que os vamos a mostrar. Como veis, siempre quisimos mostrar una web muy dinámica, muy enfocada a un público joven de 15 y 25 años, donde se explica perfectamente todo el programa, desde los criterios que hay que cumplir hasta los pasos que hay que dar. Nosotros lo hemos resumido en cinco de ellos, que los podéis ver ahí, y que no voy a entrar ahora, y que seguramente que podáis visitarlos en Thinbicjovenes.com después del evento. Principalmente, la web está enfocada, como os he comentado, a un público de 15 y 25 años, y la excusa, digamos, para desarrollar una serie de habilidades y competencias, como ha dicho Javier, son las ideas de los jóvenes. Ideas que esperamos que sean muchas. Y yo voy a explicaros un poquito más en concreto en qué consiste el programa. Entonces, me voy a levantar, porque tengo que navegar un poquito. Una de las pestañas que tenemos es de qué va Thinbic. Bueno, Thinbic es tener una idea y llevarla a cabo. Como veis aquí, tenemos el cronograma. No voy a entrar en fechas, pero simplemente explicaros un poquito los principales hitos. Hoy se abre la convocatoria, el 19 de octubre hasta el 16 de noviembre. Los jóvenes chavales con ideas van a presentarla a través de nuestro portal. Nosotros, el equipo Thinbic, estudiaremos cada idea y la evaluaremos en base a nuestros criterios. Unos criterios de sentido común. Básicamente, perseguimos que toda idea, como habéis visto con Edu, Laura y Esther, es que beneficie a tu comunidad, a tu entorno, a tu barrio, que tengas entre 15 y 25 años, y de alguna manera que sea en territorio español. Luego hay otros criterios de sentido común, como por ejemplo, que se ajuste a plazos y al presupuesto que les damos. Que no supongan riesgo físico para los participantes de la iniciativa o de la idea, y que de alguna manera, digamos, no implique criterios políticos religiosos. Es un poco los criterios mínimos. Estas ideas se publican y en 1 de noviembre están a disposición de la gente de la comunidad para que sean votadas. Esto facilitará el hecho de la selección o evaluación, que empezará en diciembre, que se realizará por un equipo diverso de equipos, un acentomillo, telefónica, acentur también, de alguna manera que nos va a ayudar a poder seleccionar y comunicar el 21 de diciembre nuestros 100 jóvenes. 100 jóvenes que van a hacer posible su idea con 100.000 jóvenes España. Asimismo, también damos unos beneficios, unos beneficios que vienen de aquí abajo. No te preocupes, Javier. ¿Qué les damos a los jóvenes para que echen a andar su idea? Les damos una pequeña cantidad económica, 400 euros, para que cubran los gastos mínimos de su idea. Les damos unos talleres, como ha explicado Javier, que son talleres presenciales y talleres online, que se basan en aplicar una determinada teoría a su proyecto, a su idea. Les damos también el apoyo de una serie de mentores, que son empleados voluntarios del grupo telefónica, cuya función es apoyar y guiar en el camino, pero no ser paternalistas con los jóvenes, porque son ellos los que tienen que llevar a cabo su idea. Y, por último, les damos identidad. Sentirse con una comunidad, sentirse con jóvenes, con inquietudes, con jóvenes, con motivación, en definitiva, con jóvenes emprendedores, que es lo que se trata este programa. Esto es fase 1. Hay ideas que nacieron muy simples y que hoy en día son grandes empresas. Ideas como, por ejemplo, Chupachús, que básicamente era introducir un palo en un caramelo. O ideas como UPS, que nacieron pequeñas, el fundador repartiendo papelería y periódicos en su calle, y ahora son grandes empresas. Bueno, con CIMIT tampoco pretendemos esto, pero sí que aquellas ideas de aquellos jóvenes que quieran hacer grande su idea, que quieran escalarla y que quieran incluso vivir de ella, tenemos una fase 2. Una fase 2 en la que damos más apoyo económico y más ayuda profesional. En definitiva, para hacer posible que esas ideas pequeñas se hagan algo más grandes. Así mismo, este proyecto no estamos solos. Fundación Tomillo, que es nuestro partner, nos ayuda mucho, sobre todo a montar una red, que ha dicho Javier, de entidades, que nos ayuda a llegar a aquellos jóvenes que, por circunstancias de la vida, no tienen fácil para presentar una idea o incluso para crear una idea. Entonces, sí que trabajamos con este año, hemos identificado y hemos seleccionado y han participado 40 entidades muy diversas, desde colegios, institutos hasta ONGs y fundaciones, que nos van a ayudar a llegar a este colectivo, colectivo joven, para que ayudaras a crear ideas con ejercicios de creatividad y luego, de alguna manera, que plasmen ideas en una web y nosotros evaluaremos. Está previsto que en 2013 lleguemos a unas 50 entidades, más o menos. Y os preguntaréis, bueno, el joven lee esta web, se informa y qué tiene que hacer para presentar una idea. Bueno, pues para ello entraría en la tab, cuál es tu idea, y a la derecha veis un cuestionario. Sí quería recalcar que CINBIC Jóvenes no va de planes de negocio, no va de exhalos con números, no va de no maname tu currículum para ver si eres apto o no para llevar una idea. Es idea, simplemente. Dime cómo se llama tu idea, dime en qué consiste y cómo vas a llevarla a cabo. Por ahora no le queremos saber más, queremos conocer tu idea. Por supuesto que posibilitamos que nos pase otra información. Por ejemplo, que nos suba imágenes de su proyecto, que nos suba un vídeo contando un poco su idea. Incluso para poder evaluar le pediremos algo más de información, pero muy básica. Cómo vas a gastarte el dinero que te vamos a dar. Y en segundo lugar, dinos más o menos, faseado, cómo vas a hacer para llevar a cabo tu idea. Como veis es todo muy simple. Porque como ha dicho Javier, la idea no es el fin, es la excusa para desarrollar una serie de habilidades. Unas habilidades que hemos puesto aquí para intentar expresar o comunicar a los jóvenes qué tipo de competencias van a poder desarrollar con nosotros, con CIMBIC. En definitiva, van a aprender a trabajar en equipo, van a aprender a desarrollar empatía con otros, van a aprender a salir de su zona de confort, van a aprender a comunicar su proyecto, a ver la vida de otra manera. Son todo ejemplos detrás del cual hay siempre un vídeo que intenta comunicar a los jóvenes de forma visual qué beneficios, aparte del económico y de la formación, van a tener. En definitiva, o en resumen, lo que hacemos es que invitamos a todos los jóvenes a participar en este programa. Jóvenes que en su día tuvieron una idea y que por miedo a fracaso, porque se sentían solos, pues que hoy en día, hoy con nosotros, con CIMBIC jóvenes y con nuestra ayuda, pues puedan llevarla a cabo. No me gustaría irme de aquí sin dar las gracias. Dar las gracias a todas las personas que han hecho posibles que hoy estemos aquí presentando este proyecto. A Fundación Tomillo, Juan, Sonia, Enrique, bueno, a todos, todos vosotros, porque nos habéis ayudado a montar todas las redes de entidades, que ha sido fenomenal el viaje con vosotros. A toda Fundación Telefónica que también estés por aquí, que nos ha ayudado un montón, voluntarios para comenzar a los mentores, Movistar, Laura, equipo de patrocinios, que nos ha ayudado a que la relación entre Fundación y Movistar sea fenomenal. Y, en definitiva, y sobre todo, personalmente, al equipo CIMBIC, ¿no? A Gert, Sonia, José Antonio, Sonia también, pues que nos queda mucho por llegar, ¿no? Y que es la primera piedra en el camino, que espero que sea un éxito este proyecto y que le damos muchas ideas. Muchas gracias. Ahora vamos a ver un vídeo que versa sobre qué es CIMBIC. ¿Tienes una idea? ¿Quieres vivir una experiencia que te sea útil y que te ayudará en tu futuro profesional? Bienvenido a CIMBIC. Si tienes entre 15 y 25 años, te animamos a que nos presentes tu idea. Una idea sencilla que pueda mejorar tu entorno o contribuir a ayudar a los demás. Y si es una de las elegidas, te ayudamos a hacer la realidad. Hola, soy Dani, tengo 20 años y este monopatín es mi mejor colega. Con él me paso un montón de horas practicando, disfrutando. Lo llevo conmigo a todas partes. Siempre he tenido una idea. Me encantaría compartir con los chavales de mi barrio lo que mejor sé hacer. Enseñarles a patinar. Y además, tener una cancha donde poder practicar. Por eso voy a presentar mi idea a CIMBIC. Yo soy Adri, tengo 19 años. Tenía una idea que me daba vueltas en la cabeza y no sabía por dónde empezar. Me encantaría crear un huerto donde poder compartir experiencias con mis vecinos. Un trocito de tierra desde el que empecemos a cuidar nuestro entorno. Por eso he decidido presentar mi idea a CIMBIC. Para lograrlo, tendrás todo el apoyo humano del equipo CIMBIC. Formación en comunicación y habilidades que te ayudarán a llevar a cabo tu proyecto. Para los gastos que puedan surgir, dispondrás de algo de dinero. Vive tu experiencia CIMBIC. Bueno, pues si hay alguna pregunta, alguna duda, que seguramente nosotros tenemos muchísimas, pero las que hemos despejado por el camino. Pero vamos, estamos a disposición de cualquier pregunta. También lo estaremos luego. Bueno, pues si no hay dudas, solo me queda agradecer a todos de nuevo la presencia y decir que tenemos una gran ilusión en este proyecto y que iremos rindiendo cuentas de los resultados. Muchísimas gracias. Aplausos.